Vamos a ver el coleoco ahora. A veces acepta un coleoco hasta 6 milímetros, pero eso va a depender si el paciente está colesistectomizado o no, pero también va a depender del género, va a depender del paciente, etc. Entonces, esta es una charla que hicimos, que discutimos un caso de una paciente con problema biliar y acá presentamos este artículo, está en el canal, acá está el link. Este estudio lo hicieron en Colombia. En 100 pacientes midieron el coleoco, no con ecografía así como han visto, que puede ser alterado por la grasa abdominal, que puede ser alterado por la experiencia del ecografista, etc. Acá midieron el coleoco con una ultrasonografía endoscópica, que quiere decir que hago una endoscopía especial que tiene un transductor al final del endoscopio y con eso puedo en el duodeno pegarlo y ver el coleoco de una manera casi directa. Entonces, ahí hacen la medida mucho más exacta. Entonces, descubrieron ellos que los pacientes que tenían vesícula intacta tenían un tamaño de coleoco menor, a diferencia de los pacientes que estaban colesistectomizados, que era un poco mayor. Pero el rango era variable, ¿no? Miren, podía ser normal hasta 2.6 milímetros, 3 milímetros, como también hasta 6 milímetros. ¿Y por qué estos son pacientes normales? Porque no tenían ningún síntoma, ¿no? O sea, los llamaron, los recolectaron, pacientes totalmente asintomáticos, le hacemos endoscopía y a la par le hacían esta ultrasonografía endoscópica. O sea, no tenían enfermedad biliar, pero sí algunos tenían antecedentes de colesistectomía, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que para un paciente un coleoco de 5, perdón, puede ser dilatado. Si es que el paciente tiene cálculos en la vesícula, si es que el paciente tiene cólico, biliar, tiene antecedentes, etcétera, ¿no? A diferencia, también, un coleoco de 5 puede ser normal, un paciente que no tiene cálculos en la vesícula y nunca ha tenido síntoma. Esto es variable. La mayoría de coleocos que he visto normales vienen así, ¿no? Alrededor de 3, 4 milímetros como máximo. Nuevamente, de C, hablo de pacientes que no han sido colesistectomizados. Ya vamos a las imágenes. Esto es una vista más o menos transversal, un poco más lateralizado que en epigastrio, en la cual ven el hígado. Y esto es la vena porta y siempre, siempre van a tener que ubicar el coleoco así. El borde, digamos, izquierdo, ¿no? Inferior del hígado, donde está entrando la vena porta y encima tienen que buscar. Siempre va a ser así, casi paralelo. Casi paralelo a la vena porta. Entonces, tiene que ver un corte también, porque como es un tubo, pueden ustedes quizás hacer un corte lateral y medir inadecuadamente un diámetro menor. A que si lo hacen en un corte, por ejemplo, acá, ¿no? Esto es, digamos, pongamos que esto es tubo, ¿no? El coleoco. Ustedes hacen un corte acá. El diámetro va a ser menor a que si lo hacen en medio, ¿no? Entonces van a tener que buscar la mejor imagen y ahí colocan el frizz para hacer la medida. Se reconoce bien por la pared hiperecogénica de la vena porta y acá también la pared hiperecogénica del coleoco. Obviamente esto es una imagen estática. Este es otro caso, otro paciente, ¿no? Que acá ven la vesícula, miren, con paredes engrosadas, hiperecogénicas, y ven acá el coleoco, ¿no? A grandes rasgos, la porta normal mide en promedio 9-10 milímetros, el coleoco es la tercera parte. Entonces esto podría ser un coleoco normal y puede ser menor que la vena porta. También lo pueden ver el coleoco en corte transversal, como ubicando el páncreas. Esta es la vena esplénica, esta es la cabeza del páncreas y casi siempre ahí va a estar el coleoco. Y lo van a ubicar así de una manera circular. En mayor o menor medida acá lo pueden medir también, ¿no? Este coleoco está normal por los tamaños. Este es otro corte de otra biografía. Esta es la vena porta, ¿no? Y acá está el coleoco por encima. En todos los estudios, perdón, van a tener que ubicar esta vista. Entre la vena porta y el coleoco. Y en las ramificaciones se va a ver similar. Se va a ver la ramificación de la vena porta derecha por encima del conducto hepático derecho. Y sus ramas igual, ¿no? Y hacia la izquierda igual, ¿no? La rama de la vena porta izquierda con la rama izquierda hepática, ¿no? De la vía biliar. Ojo, esta es la parte casi proximal, ¿no? Más allá, como ven acá Irene, no se va a poder ver. Pero, pero si es que tenemos un paciente con enfermedad biliar que tiene un cólico, que ha tenido pancreatitis, esperamos que el cálculo esté enclavado distalmente y se transmita la dilatación hacia arriba. Pero, ojo, si la enfermedad es muy aguda o el cálculo ya pasó, puede ser que el coleoco lo midamos de tamaño normal. ¿A qué voy? A que en una primera imagen de un coleoco que sea descrito como normal, aún así le tomen foto, como ven acá, porque muchos informes ecográficos a veces no toman foto en los hospitales, y pongan ahí, coleoco normal, o pongan coleoco de 3, 4 milímetros, tienen que ver la clínica del paciente. Si el paciente está hectérico y ha tenido un cólico biliar, ha tenido una pancreatitis, tiene cálculos en la vesícula, es poco probable que el coleoco sea normal. Ya les dije que también nos ha pasado, ¿no? Vemos dos informes de ecografía con coleoco normal, se hace la colangio resonancia porque no le querían hacer CEPRE porque el paciente está hectérico, coleoco en 10 milímetros, ¿no? Quizá, quizá porque en la ecografía se le hicieron apenas llegó el día de la emergencia y después la hectérica no bajó y se hizo la prueba después. No lo sé, pero siempre tiene que ir correlacionado con la clínica del paciente. Un paciente con coleoco hidratado no siempre va a estar hectérico y viceversa, un paciente hectérico también puede tener coleoco no hidratado. ¿Por qué es porque el cálculo ha pasado o recién está impactándose el cálculo? Entonces, reconociendo las imágenes normales, ¿cómo debe ser el tamaño del coledo? 3 milímetros a 4 como máximo en promedio, pero el rango ya vieron que puede ser muy amplio, pero hasta un máximo de sí, efectivamente de 6, sobre todo en colesíntesis tomizados. Entonces, vamos a reconocer algunas imágenes de coleocos hidratados. Igual, la misma imagen, hígado, borde, interior, vena porta, siempre la vena porta está hacia atrás y hacia arriba está el colédoco y acá el colédoco está hidratado. Casi, casi del mismo tamaño que la vena porta. Y acá lo miden, ¿no? 9.4 milímetros. Por cualquier lado eso está hidratado. Y se ve, se ve en la imagen. Este coleocos está mucho más hidratado, hasta más grande que la vena porta. Y acá lo miden también, un clic, un clic, y 14 milímetros. Definitivamente el coleocos está hidratado acá. Acá no hay discusión. Muy probablemente este paciente esté ectérico. Esta es otra imagen, una vesícula biliaria, un colédoco dilatado, inclusive acá se ve el cálculo impactado, ¿no? Esto no es frecuente verlo, pero a veces se puede ver. Y como reconocen que es un cálculo, porque produce sombra acústica. Acá también. Acá no lo han medido, pero miren, está casi del mismo diámetro de la vesícula, en su corte anteroposterior, ¿no? Y si dudan a veces, porque puede ser tan grande la dilatación, que crean que es una vena porta, ¿no? Miren, pueden poner el Doppler, ¿no? Como vimos. Y en la vena va a haber flujo, y en el coleocono. Toda esta imagen es el color Doppler. Entonces, una manera de, tampoco la única de estudiar, ¿no? Un paciente que tiene dolor en hipocondria derecho, en enviadome superior. Y obviamente tengo yo, nuevamente recalco, sospecha de enfermedad biliar, sospecha de cálculos, sospecha de colesititis, etc. Hago la ecografía a dominar. Si no veo la vesícula, porque también puede ser, tengo que hacer otro estudio. Si la veo, tengo que ver si tiene cálculos, o tiene mucho positivo. Y si tiene clínica, el diagnóstico es colesititis aguda. Probablemente, si usted le pide hemograma, PCR, quizá está elevado, pero ya vieron que no siempre está elevado. Y además va a demorar tiempo. Ya hablábamos en la primera sesión que, la ecografía la pueden tener en la cama del paciente, y usted mismo la puede hacer. Y si es negativo, el Murphy, no siempre, ojo, no siempre esto, no siempre es así, porque va a depender mucho de, el ecografista, que, si tiene clínica, puede ser que sea considerado, como un colico biliar, nada más, si no es tictérico, si el dolor calmo, solo con un analgésico, etc. ¿Por qué? Porque una colesititis, no es que te calme, con un antiespamódico solamente. Y un paciente tictérico, definitivamente, tiene algo más. Y esto es también el canal, para que vean un poco más de detalles. Este es un caso que tuvimos también en el hospital. Esto yo no lo he hecho, eso es la imagen del ecografista de emergencia. Entonces, ahí está la vena porta, y acá está el colédoco. No parece tan dilatado, pero acá lo midieron, creo que 4 milímetros. Con este paciente, tenía ictérica por otra cosa, el colédoco está normal. Esa es otra cosa que a veces se piensa, que, ah, ya, este tictérico, entonces es una colestasis estrepática, y nada más, van de frente a, con la gersonal, pero no siempre es así. Este paciente, si mal no recuerdo, no tenía siquiera dolor abdominal. Pero, acá hablamos, en esta discusión, de bastantes cosas adicionales, de las que vamos a mencionar acá. Lo pueden ver en otra oportunidad. Y detallamos mucho más el análisis de estas imágenes. De la vía biliar, etc. Y este es otro video, para que vean una dilatación del sistema biliar. Esta está una vesícula un poco extendida. Esta parece que tiene paredes no tan engrosadas, pero vamos a ver. Pero acá ya ven algo más dilatado. Acá está la vesícula, más grande, ¿no? Ven que el corte inicial no siempre, y acá se sobrepasa todavía, no siempre es el mejor, y acá las paredes se ven un poco más engrosadas, ¿no? Este es otro corte para que vean, ¿no? Miren la vena porta, esta es la vesícula de un corte transversal, pero vieron arriba, esta imagen es un coleoco más grande, inclusive, que la vena porta. Y siempre está arriba de la vena porta. Este es otro corte, inclusive ya tiene dilatación de vías biliares intrepáticas. Este caso, ¿no? Y nuevamente acá le usan el Doppler para ver que el colédoco, perdón, el flujo biliano no produce flujo, ¿no? Movimiento no produce. Y acá el corte transversal que mencionamos, ¿no? La vena esplénica, el páncreas, y acá el colédoco, ¿no? Comparado con la primera imagen que vimos. Un círculo mucho más pequeño. Entonces acá también ven el Doppler, ¿no? Vena esplénica se pinta, venacaba se pinta, colédoco no.